... ...Gallo Asesores, tu asesoría de confianza. Cada cual tiende su ropa y ese colás multicolor es la vida saliendo a bailar. Se ve de lejos, suena humano, el vecindario. Gracias por estar aquí. El Distrito Centro de León se convertirá en un gran escenario... ...donde artistas de calle compartan sus dotes... ...y lleven su actividad cultural a todo el vecindario. La Concejalía de Bienestar Social pone en marcha Vecindario 24001... ...que contará con más de 40 actores y músicos durante los días 24 y 25 de julio. Teatro, danza, circo, música... ...el objetivo de este festival es llenar la calle de arte joven... ...en las diferentes zonas del Distrito 2401 de nuestra ciudad... ...que como sabéis el 24001 es el Distrito Centro. La programación se iniciará en la Plaza de las Cortes con danza contemporánea... ...y seguirá con una banda de 10 músicos hasta la medianoche del viernes. Ya el sábado por la mañana la misma ubicación acogerá un estreno circense... ...y la actuación de una charanga compuesta por jóvenes leoneses. El festival se moverá por la tarde y el microteatro, una batucada brasileña... ...y el concierto de los madrileños Mangobud... ...pondrán el colofón a dos días de arte en la calle. La entrada a todos los pases será gratuita hasta completar aforo... ...y contará con estrictas medidas de seguridad.